¡Fierro! Para mí significa tanto que tú estés aquí conmigo, ¿ví? Matías, tanto tiempo. Matías siempre abre los esteros. Sí, claro. Pasábamos todos los veranos ahí y Matías venía con nosotros. Roche creía que esta casa era de tu familia. Me dijo que siempre le hablás de los esteros. Pero nunca le hablaste de mí. Ey. Vení, te estás cagando el frío. Es una morale, ¿sí? No. No, no, no. Un amigo, Matías. Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. ¿Cómo fue? ¿Qué? Tu primera vez. Mi primera vez después de vos, decís. Aquí no interesan ya los sentimientos. ¿Cómo los unicornios? ¿Cómo los unicornios? ¿Cómo los unicornios? ¿Cómo los unicornios van desapareciendo? No se debe morir jamás. No se debe morir jamás. Este es el 12 de julio del 2012 a 7 pm en el Directors Guild of America, Theatre 1. Save the date and if you want we can talk after the screening. For more information you can check out the web of the festival it's outfest.org So see you, bye!